Y yo le dije, tengo demasiados años, eso no me importa, me contesto, eso no me hace ningún daño. Yo la miré, juro con sorpresa, nunca creí que pudiera ser mi presa, me pregunté, ¿puedo acompañarla? Y sin pensarlo me puse a adorarla. Y es que a veces no comprendes nada, pasas la vida buscando y no encuentras nada, y de pronto te llega el ángel, un ángel que nunca esperaba. Y aunque parezca mentira, esas cosas suceden en la vida, y otras cosas también a veces pasan, porque en la vida nunca está quieto el que avanza. Y aunque parezca mentira, esas cosas pasan en la vida. Y yo le dije, tengo demasiados años, eso no me importa, me contesto, eso no me hace ningún daño. Yo la miré, juro con sorpresa, nunca creí que pudiera ser mi presa, me pregunté, ¿puedo acompañarla? Y sin pensarlo me puse a adorarla. Y es que a veces no comprendes nada, pasas la vida buscando y no encuentras nada, y de pronto te llega el ángel, un ángel que nunca esperaba. Y aunque parezca mentira, esas cosas suceden en la vida, y otras cosas también a veces pasan, porque en la vida nunca está quieto el que avanza. Y aunque parezca mentira, esas cosas pasan en la vida.